Hola, mi nombre es Sebastián y soy uno de los dueños de la empanada mía. Nosotros somos fábrica de empanadas, llevamos aproximadamente 30 años en el negocio y nos dedicamos exclusivamente y específicamente a las empanadas chilenas horneadas. Nosotros tenemos 15 variedades de empanadas, entre ellas la empanada de pino con carne picada, la reina de la casa y premiada, tenemos una empanada bien particular, la empanada de pastel de choclo, también tenemos la empanada de la casa, que es la empanada mía, que tiene cebolla caramelizada, tocino, queso crema y champiñón salteado, entre opciones vegetarianas como pino de carne de soya, champiñón queso, choclo queso. En el año 2017 recibimos la maravillosa noticia que fuimos elegidos como una de las mejores empanadas de Santiago y luego de eso, año 2018, 2019 y 2020, hemos salido recurrentemente premiados como una de las mejores de Santiago. Nosotros somos una empresa familiar, mis papás, mi mamá con mi papá iniciaron el negocio hace 30 años, más o menos, yo diría que un poco más. Yo nací entre medio de las empanadas con mi hermano y el negocio nació por una necesidad, necesidad económica específicamente, lo cual luego de los años trajo muy buenos frutos, los clientes felices y es lo que somos hoy día. Hoy día tenemos una planta de producción de 300 y algo metros cuadrados y este negocio partió en la cocina de mi abuela. Se hornean las primeras empanadas en la cocina de mi abuela y eso para nosotros, recordar eso es súper gratificante para donde estamos hoy en día. Bueno, ahora los invito a ver el proceso de la preparación del pino de la mejor empanada de Santiago. Aquí estamos en plena producción, estamos cocinando la carne en este momento, en ambos sartenes basculantes y nuestro pino, la verdad que no tiene ningún secreto, pero tampoco puedo dar mucha información, pero como te decía hace un rato, es la preparación, la dedicación que le damos al producto. Una vez que tenemos el pino ya preparado, nos vamos con la elaboración de la masa. En este sector estamos trabajando ya en todo lo que es la masa. Aquí podemos ver el sobado de esta, que con harta dedicación hay que hacerlo para que quede un producto final bien elaborado. Por acá se está, Franco está armando la masa, preparándola para llevarla a la sobadora y una vez terminado eso, se arman los discos, se sacan los discos de cada empanada. Bueno, terminamos con la masa y ahora procedemos al armado de la empanada. Acá las chicas están en plena producción, con los discos ya cortados y el relleno de cada empanada, cerrando a full empanada, porque como estamos en temporada alta, son muchas las empanadas que vendemos aproximadamente, estamos haciendo 4.000 empanadas diarias, 4.000 a 5.000 empanadas diarias. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de horneo de la empanada. Ya tenemos los hornos acá a full. Les voy a mostrar un poquito. Esta, mirá, acá acaban de entrar estas empanaditas. Llevan súper poco. Y creo que acá arriba sí, mirá. Tenemos estas ya, están pero ardiendo. Bueno, ahora tenemos por finalizado el proceso de una empanada, ya lista, horneada, brillosita y, lo más importante, 300 gramos. Los dejamos invitados a nuestra sucursal de Recoleta, nos pueden encontrar en Avenida Perú, 1474, y en Ñuñoa, Irarrázabal, 1989. Chau, chau, chau. Chau.